Hoy se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales de Morelos. El titular del Poder Ejecutivo se reunió con alcaldes, diputados y representantes de las secretarías locales y dependencias federales que forman parte de dicho comité estatal. Durante la sesión se pidió a los ediles de la zona con mayor incidencia de siniestros que permitan el orden y coordinación en unidad de mando para atender los incendios. Mucha ayuda al que no estorba, externo el gobernador al señalar que hay personal capacitado para atender las conflagraciones. No queremos ocurrencias que haya alcaldes que estén pidiendo a bomberos urbanos de otras partes ayuda. Pero permítanos y denos el voto de confianza a nuestras brigadas y a los equipos de CONAFOR, de Desarrollo Sustentable y de todo lo que se ha integrado para combatir incendios, que ellos actúen fundamentalmente. Tenemos por supuesto la presencia siempre solidaria incondicional del ejército mexicano. Pero primero vamos por delante con la gente capacitada específicamente en estos temas, que ha sido entrenada, que cuenta con los equipos contra incendios, que no botas y trajes especiales para que puedan tener efectividad en la acción que van a hacer de poder combatir los incendios. De igual forma insistió en que no llamen a la población a pedir colaboración o donaciones sin coordinación. Aseguró que en Morelos hay equipo suficiente y que lo que se requiere en algunas ocasiones es el apoyo de más helicópteros. También advirtió que van a localizar y actuar contra quienes generen pánico en redes sociales de manera intencionada. Se dio a conocer que se han registrado 112 incendios forestales en Morelos en esta temporada, de los cuales cinco están activos, además de que se tiene un tiempo de detención de ocho minutos, el de acción de una hora y en promedio para apagarlo de cuatro horas y media. Además, se monitorea el 97% del territorio forestal de Morelos y 163 zacatuches están capacitados y equipados contra incendios. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.